El programa cocinando con tía Florita les va a hacer un pastel de palmito relámpago. Aquí tenemos calentando nuestra sartén y vamos a poner un poquito de, una media barrita, de margarina. Luego entonces vamos a ponerle cebolla, vamos a ponerle 60 gramos, puede ser 60 gramos de margarina. Aquí le ponemos un cuarto de taza de cebolla, un cuarto de taza de chile dulce y hacemos una, un sofrito para ponerle dos latitas de palmito, sal y pimienta. Eso es lo que vamos a hacer nada más en esto. Lo vamos a poner en un paire rectangular mediano, después encima son tres, 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 unas cositas que le vamos a poner, tres mezclas. Y después para apagar el horno. Aquí ponemos la cebolla y el chile dulce. Lo dejamos sofriendo. Aquí ponemos un poquito de sal y pimienta al gusto. Fíjense que es muy muy sencillo, es una forma de hacer el palmito rápidamente. Que tiene unas boronas, no tiene pasta, para que sea bien rápido. Boronas encima, ¿verdad? Después de que tenemos esto aquí, entonces ya le ponemos las dos latitas de palmito tajadeadas. Es una forma muy muy fácil de hacer el palmito. Aquí le vamos a dejar que se tomen los sabores. Y ahí tenemos un paire rectangular mediano para meter esto. Y después hacer una especie de salsa blanca, que es lo que vamos a hacer para ponerle encima. Después ponemos unas boronas y lo metemos un ratito al horno. Eso es todo. Fíjense que sencillo que es. No sé si tal vez hasta pueda servirles como base para hacer algún otro pastelito parecido. De algún zucchini o algo, ¿verdad? No sé. Cuando uno ve una receta siempre está pensando en que si no tenés la lata de palmito, pues tal vez puedas variarla por alguna otra verdura. Esto cuando se toma de sabores es importante, ¿verdad? Que lo dejen un ratito para que absorban el palmito los sabores que acabamos de cristalizar. Muy bien. Ahora yo lo voy a poner en este paire espectacular mediano. Ahora, proseguimos. Aquí tenemos las dos tazas de leche. Que si ustedes en una emergencia no tienen leche a mano, perfectamente pueden hacer de tres cucharadas de leche en polvo con una taza de agua y tienen su leche al instante. Voy a hacer así, dos tazas de leche. Tres huevos. Fíjense que fácil que es hacer esto. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Tapamos, licuamos y se lo ponemos encima aquí a los palmitos. Lo ponemos encima, por eso le decimos relámpago, porque fíjense que fácil que es. Es como una especie de, dijéramos, de salsa blanca, lo que le hemos puesto encima. Y luego aquí ponemos queso. Queso del que tengan, del que vayan, el que encuentren en la, en la refrigeradora o mezclado. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de cheddar y un poco de, puede ser de cheddar o... Siempre quesos que sean un poquito grasosos, ¿verdad? Porque no es queso blanco el que estamos poniendo. Ahora, vamos a hacer un corte aquí también para venir a hacer las boronas y ponerlo al horno. El día de esta mañana quiero mostrar mi agradecimiento a Prisma Dental y especialmente a la doctora Carolina Núñez por el trabajo que me realizó. Soy súper contenta, tanto emocionalmente como físicamente. Ya me siento súper segura de mí misma porque desde niña, este, tuve mucho complejo con mi sonrisa porque siempre tuve muchos problemas y el día de hoy cumplo mi sueño y estoy súper, súper contenta y feliz por el trato que me dieron aquí. Es el profesionalismo, la doctora Núñez es súper, súper detalliza, trabaja súper bien y estoy feliz con mi nada de hacer. Ahora vamos a hacer las boronas. Es media barrita de mantequilla o margarina, una taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear y sal. Esto yo lo voy a picar en boronas. La mantequilla tiene que estar fría. Y luego que esté picadita así en boronas, yo lo voy a hacer con el estribo para más rápido. Y ahorita me ven poniéndoselo al pastelito este relámpago y ponerlo al horno durante 30 minutos. Ya están formadas las boronas, entonces esta podría ser la pasta del pastel, que casi siempre las pastas son abajo, pero este es un pastel relámpago para que ustedes lo puedan hacer varias veces en su casa. Y lo bonito de esto es que les doy la idea para que ustedes varíen sus vegetales, pero que siempre lo hagan en la misma técnica, en el mismo procedimiento, porque es muy sencillo hacer un pastel así. Listo. Le ponemos un poquito de paprika para que... para que no solo tenga sabor, sino también que tenga un colorcito bonito. Limpiamos orillas, horno, 30 minutos y ahorita estoy de regreso. Bueno, y aquí tienen ya ustedes su pastel de palmito relámpago. Los invito a que lo hagan porque es muy, muy fácil y como les dije, pueden variar también los vegetales de palmito por algún otro vegetal que ustedes quieran. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.